¿Qué camino gris detrás, mariposa inmueva, cansada de andar? ¿Qué viejo dolor que hallabas bajo tus ojeras queriendo olvidar? ¿Quién te arrastró hasta mis brazos para vivir la noche de la soledad? Yo te di la flor pensando que necesitabas volver al amor Y fue un tiempo azul quebrado por cuatro palabras lanzó a sin voz ¿Por quién puso hierro en tu boca para que me dieras tan solo un adiós? ¿Cuándo mi cuerpo quedando en sombra? ¿Cuándo mi sangre sin querer te nombra? ¿Cuándo el amor y el destino juegan con el río? Mi alma se me va en pedazos ¿Quién te arrastró de mis brazos? Mariposa triste, cansada de andar 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 Queriendo volver Y a la bella del verano Andarán mis manos buscando tu piel Y quien te encendió en mi guitarra Pálida cigarra de mi atardecer Y cuando mi pueblo va a quedar junto a mis sombras Y cuando mi sangre sin querer te nombra Cuando el amor y el destino juegan con el río Mi alma se mueva en el sol Y quien te arrancó de mi brazos Mariposa triste cansada de amor